¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que dejar el maldito egoísmo, todo el mundo que se busque como quiera buscarse, loco. Nosotros no tenemos por qué estar compitiendo, que aquí nadie hay competencia de nadie, bro. Cuando la gente se sienta, ve un contenido en internet. Ve uno y ve otro y ve otro y ya. Y todo el mundo por un lado tiene su flow favorito. Yo no tengo competencia en el socoleo. Gracias a la doña papá Dios. Pero así mismo, Capricornio no tiene competencia en su vaina que hace de su contenido en la calle. Pero así mismo, a los foques de radio no tienen competencia como programa de radio. Pero así mismo, todo el mundo tiene su fuerte, loco. ¿Cuál es el maldito egoísmo, my brother? Le estás tirando puño y vaina, men. Y más gente, loco, que hicieron la plataforma con la que tú te estás comiendo tu cuarto. Ahora te estás buscando tu cuarto, bro. ¿Cuál es el egoísmo, my brother? Deje que todo el mundo se busque. Deje que todo el mundo se busque, hermano, y siga creando. De creatividad nos va a hablar a nosotros. A nosotros. A nosotros, Capricornio, nos va a hablar de creatividad. No, pero esto no tiene madre, loco. Eso da risa. A nosotros nos va a hablar de creatividad. Que hemos inventado toda la mierda que se puedan inventar en YouTube. Por favor, hermano. Por favor, hermano. Yo duré un año creando el concepto de novedad de película. Y por no tener dinero en ese momento. Para comprar los equipos que necesitaba. Todos los equipos que compré. Que hice una inversión grande. Por eso no lo había hecho en el momento. Y luego compré mis equipos cuando mi canal de YouTube comenzó a pagarme bien. A darme más cuarto. Hice la misma inversión de ahí. Y comencé a hacer mi concepto de una vida de película. Dios que tengo el cielo sabe que. Yo nunca copié esa vaina de una vida de película a nadie. Yo no tengo la necesidad de copiar. Veando ustedes, uno no tiene necesidad de estar copiando. No a ustedes de a nadie, bro. Dejen esa mierda de estar dividiéndonos. Porque lo único. Usted sabe lo único que ustedes logran con eso. Dividimos nosotros mismos. No dividimos nosotros mismos. Como que debería estar apoyándonos. Donde ustedes no se imaginan la puerta. Tantas veces que nos cerraron a nosotros aquí. En este país. Que no nos querían dar chance. Ustedes no se imaginan como nosotros logramos entrar a la radio a la primera. Ustedes no se imaginan nada de eso. Entonces, dejen de querer. Nosotros estamos dividiendo nosotros mismos. Por mierda de ego. Por ser egocéntrico. Y por ser egoísta. De que yo fui el que me inventé. Que si o qué. Yo me inventé. Que usted inventó qué, hermano. Haga su diligencia. Y búsquese su cuarto. Y siga fluyendo. Y el diablo que se llega al demonio. Tu única preocupación debe ser que su bolsillo esté bacano. Y que su familia esté comiendo bacana. Deje de estarle montando pila a los mismos colegas. Vamos a apoyarnos con otros. Porque por eso fue que. Que, que, que. Por eso que ha pasado todo el lío. Porque el ego. El ego no le permite a ustedes que otros coma. Hay 60 refrescos. Usted va a la Duarte. Hay 800 tiendas. Usted va a un molde. Hay 900 tiendas. Y todas venden. ¿Cuál es el problema? Que otro haga un contenido que a lo mejor se parezca el suyo. Y no lo digo por, por, por a lo foque. Lo digo por cualquiera. Ahora, primero que yo. No lo hizo nadie. Esa mierda. Dique, dique, dique. Dique de, de, de. De las historias. Con la musiquita de fondo. Con, con, con. Con, con el contenido positivo. Del mensaje positivo. Todo el mundo lo sabe. Yo me atreví a hacerlo de primero. Cuando yo comencé a hacer eso Capricornio. Yo estaba vendiendo los machetazos. Y los tiros y los balazos. Yo tengo casi un año que comencé a hacer eso. Y a mí nunca me molestó. Al contrario. Es bueno que se haya cambiado esa temática de vender. Esa, esa. De vender lo peor del barrio. Porque yo soy. El ejemplo de que en el barrio hay muchas cosas buenas. No podemos estar zarando. Porque otro hago un contenido que se parezca al tuyo. Todo el mundo va a comer aquí. A todo el mundo le está yendo bien, hermano. Deje de estar pensando. Con, 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 con esa mente tan, tan retrógada. Aquí todo el mundo le está. Aquí todo el mundo está comiendo. Dejen esa mierda. Y nunca yo me he quejado de nada. Yo he visto siete programas ya del Socoleo. Que hay un locutor que, que, que me tira mucho. Que desde que vio el Socoleo se trató de inventar una vaina y se guayó. Y he visto catorce programas de, de a lo foco de radio. Todos los días sale un programa nuevo a lo foco de radio. Y nosotros. Todo el mundo que coma, que se busque su cuarto. Todo el mundo. Cuál maldito egoísmo, loco. De que nadie puede hacer nada. Y yo lo digo. Cuando yo vi el sin censura a lo foco. Digo, coño, pero a lo foco está haciendo el sin censura. Con x, x, x figuras. Déjame yo hacer un cara a cara con otras figuras. A mi estilo. Y creer cara a cara. A sí mismo Jessica creó otra cosa a su estilo. Y creó el sin tabú. A sí mismo fulano crea otra vaina a su estilo. Y creó lo de ella. Y cada público. Lo que le gusta lo va a ver. Y que tú que hagas. Pero, ¿qué es lo que quiere Capricornio? Que desaparezca todo el mundo de YouTube. Y lo dejen a él solo. En el maldito de YouTube del diablo. Coño. Nunca me he quejado yo. De nada, 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 nada. Y si uno monta pila un día. A uno no le para nada. Eh, vaina. Yo nunca he tenido problemas con Capricornio. Espero no tenerlo. Pero no vengan a querer retregarle la cara a uno, loco. Que todo el mundo haga su diligencia, men. Eso no está, loco. Porque uno, ¿tú sabes por qué es que me duele? Te voy a ser sincero. Porque yo compré un pleito con el público de esa muchacha, la que estaba nominada a los soberanos. Nada más por defender a Capricornio. Yo compré un pleito defendiendo a Capricornio. Con esa muchacha, que el público de esa muchacha, el público de esa muchacha, todavía, todavía, me vive escribiendo a mí que yo soy un, 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 un estúpido, un cachillo, un cachillo, y yo defendiendo a Capricornio. Para venirle y tirarle puya a los mismos tigres, loco. Deje que todo el mundo haga su diligencia, hermano. Deje, por favor, hermano. Yo te entiendo porque tú tienes 20 años, bro. Yo te llevo, Capricornio, casi 15 años de vida y casi 15 años de carrera, bro. Cuando yo tenía tu edad, ya yo estaba haciendo, eh, eh, rap en básquet. Fue una idea mía, bro, busca los que fue la primera vez que se organizó un evento de baloncesto con los altitos urbanos, con un cocinado, una vaina, eso lo inventé yo. Los conciertos que yo hice, todos los eventos, y yo estaba haciendo eventos, bro. Fui parte de los organizadores de la primera vez que se presentó la Piconcierto en Framboyán, en Nomina, loco. Yo estaba en la puerta vendiendo. A tu edad, loco. Yo fui parte de la creación y de que tuve ahí adentro, de la dominica. De la revista Dominican Hub, Dominica, de DH Magazine. Yo escribía la, 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 la vaina. Mira, yo estaba ahí, escribiendo. Mientras tú estabas jugando bola, bro. La primera vez, la primera vez que se llevó el rap dominicano, la música urbana, a la feria del libro. Yo tuve que ir a seis reuniones, recuerdo yo, sin pasaje, a veces a pie y. Yo tuve que ir a pedir, la última tarima, la más chiquita. Me la cedieron 20 minutos. Y yo cogía la Charlie Family, estando la pie ahí. Cogía a Decano, que era uno de los mejores en el momento. Y cogía a Pablo Piri, que tenía DBC. Y a los tres lo dividí. Y cogieron 20 minutos para los tres. Nos robamos como cinco. Y el tico urbano. Y eso se presentó por todo lo alto. La primera vez, la música urbana o el rap dominicano en la feria del libro. Y estuve en la batalla de los gallos siendo jurado. Y hizo un evento fuera también para allá para Santiago, que alquilaba una guagua. O sea, tú no te imaginas. El primer lanzamiento de un CD donde salió Lápiz fue en mi casa, bro. Que fue el álbum de 100 rivales, de Toxicrobo y Lápiz concierto. Donde sale atenta a mi 2, atenta a mi 3 y eso dijo, bro. Lo digo que tanto funcionaron, que hicieron que funcionara esta mierda, loco. Y yo me inventé de un cocinar, una vaina y una vaina. Y crea el álbum. No le venga a hablar a uno más, brother. De que de creatividad, loco. Porque nosotros tenemos 20 años creando, loco. De que ustedes están copiando, eso se ve feo, men. Porque se ve egoísta. Y así que me sigue. Yo te invito a que vayas ahora mismo. Al canal de 09, el menor de Herrera. Y me apoye con este éxito titulado. Tengo una vecina. Y esto está corriendo feísimo en la calle. Te dejo al link ahí en la descripción para que me apoyes. Apoya lo bueno. Apoya 09, el menor de Herrera.